¡Suscríbete al canal! ¡Vívelo! ¡Siéntelo! ¡Y manifiéstalo! ¡Merezco mis sueños! ¡Merezco ser feliz! ¡Merezco todo lo bueno! ¡Absolutamente todo lo bueno! ¡Ahora dejo atrás todos los pensamientos negativos y restrictivos! ¡Me enfoco en lo bueno! ¡Me enfoco en lo bello! ¡Me enfoco en todo lo positivo! ¡Hoy modifico mis creencias limitantes para un pensamiento nuevo! ¡Suelto los temores o prejuicios! ¡Vivo feliz! ¡En plenitud! ¡Una vida llena de amor, bendiciones, abundancia, salud y dicha! ¡En mi mente tengo libertad total! ¡Ahora me muevo en un espacio de conciencia donde me guía mi intuición! ¡Llevándome donde sea necesario para mejorar mi vida cada día! ¡Creo nuevos pensamientos felices sobre mí y sobre mi vida! ¡Creo una nueva conciencia positiva! ¡Mi nuevo pensamiento se convierte en nuevas experiencias! ¡Mi nueva conciencia me permite ver las oportunidades ideales para una vida feliz y plena! ¡Las puertas de lo bueno se abren ante mí y para mí! Merezco una vida excelente Merezco amor en abundancia Merezco salud plena Merezco vivir confortablemente y prosperar Merezco la alegría y la felicidad Merezco la libertad de ser todo lo que puedo ser Merezco explorar Merezco explorar mi mejor potencial Merezco todo lo extraordinario La luna, el sol, los planetas y todo el universo desea manifestar mi mayor potencial y el mejor futuro posible Todo lo bueno se alinea ante mí Acepto este nuevo concepto libre de limitaciones Acepto una vida abundante Feliz, positiva, plena, con alegría, con placer y con gratitud Merezco Me lo merezco Esto es todo por hoy Quiero darte las gracias por dedicarte estos minutos para tu crecimiento y desarrollo personal Si aún no estás suscrito al canal Este es el momento para hacerlo y activar la campana Para que te informe cuando publico nuevas meditaciones Ejercicios de motivación Desarrollo personal Decretos Métodos de manifestación y atracción Y mucho más Te propongo Que compartas este decreto de manifestación, plenitud y crecimiento A algún conocido que lo pueda estar necesitando Recuerda que todo lo que compartimos nos regresa multiplicado El universo es infinito Vivir en agradecimiento y compartir es de grandes Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!